¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, pues ya saben que me les llevo en mi corazón y voy a estar con ustedes, y pues qué bueno, ¿no? Dicen que no hay plazo que no se llegue ni fecha, que no se cumpla, entrego con buenas cuentas, y la verdad es que me voy contento, me he vuelto la cabeza muy alta. Pues les agradezco, señoras de la prensa, también ustedes han hecho una labor importante, y mi reconocimiento para todos ustedes. Con permiso, buenas noches. Bueno, ok. Deja con lo aquí. Ah, pero de que estoy bien. Bueno. Bueno. Entonces, ¿no? Bueno. 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 Roberto González Martínez como presidente. Como ustedes saben, se disculpó Roberto, ya lo perfequé con él, si estaba dispuesto para ocupar impuestos a la presidencia y él aceptó tomar esa responsabilidad, entonces lo quiero proponer. Gracias. Quedaría como presidente Roberto González Martínez en caso de aprobación de todos ustedes. Solicito su aprobación o si tienen otra propuesta. Entonces, aprobamos que sea Roberto González Martínez. Entonces queda como presidente el que antes fungía como secretario, Roberto González Martínez y quedaría ahorita vacante lo que sería secretario. Y en el caso del secretario, quería proponerles a Claudia Ivonne Sánchez para que cubre el puesto de secretaria porque Roberto ya vacante se va a ser secretario. Ya no te muevas de ahí. ¡Hola, Claudia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!